Lo que no van a evitar en ningún caso es nuestra opinión, nuestro comentario y sobre todo nuestra reivindicación como partido político. Puesto que, además, en los plenos, como sabéis, se recorta la participación. Hay recortes. Hay recortes en la democracia. Hay recortes democráticos en los plenos de la Corporación Municipal en el consistorio de Linares después de muchísimos años. Después de cuatro lustros se recorta en las intervenciones y en la frecuencia o posibilidad de expresión de los allí representantes de la ciudadanía. Y, además, independientemente de que eso tenga que estar regulado, y ya lo está, porque lo dice la propia ley, es importante que un mandatario político, un equipo de gobierno, un alcalde, sea el alcalde A, el alcalde B o la alcaldesa C, que no sabemos muy bien si se cumplen ahí las normas, estas mátricas de la conmutatividad y de la transitividad, ¿no? Porque parece que no son lo mismo, ni parecen lo mismo, ni hacen lo mismo. Y hay una dispersión ahí importante que, con el tiempo, se podrá apreciar de manera más… o se manifestará de una manera mucho más apreciable. Por lo tanto, nuestro deber es decir, en este caso y aquí, lo que en un pleno no nos dejan decir y, sobre todo, sintetizarlo en el sentido de lo que queremos hacer. Veréis, el pleno pasado hubo una serie de cuestiones que se suscitaron de… No de extrema gravedad, porque es todo hablar, es verborrea, es cuatro frases que se aprenden los políticos de nuevo cuño, los recién llegados a algo, sobre todo cuando están carentes de humildad, tienen una carencia enorme de humildad, que es la virtud base para que existan otras. O así, por lo menos, no entiende quien os habla ahora mismo. Y, sobre todo, el suplir esa ignorancia, ese desconocimiento con una soberbia prepotente, que, lógicamente, actúa como un mecanismo de defensa para aparentar una seguridad absolutamente falsa, hipócrita. Y por eso se actúa con ese cinismo. Y en ese atrevimiento de la ignorancia, ese ejercicio de osadía y atrevimiento que proviene de la ignorancia, pero de la mucha soberbia se hacen afirmaciones que no hacen justicia a nada ni a nadie, ¿no?, sino simplemente a alguien que llega, que no sabe lo que está diciendo y puede decir la mayor barbaridad del mundo, porque, entre otras cosas, las palabras son gratuitas. Se ofenda a quien se ofenda, se ataque a quien se ataque. Y, en este caso, pudimos contemplar cómo a una nueva concejala que lleva cuatro o cinco meses aquí, la señora Justicia, en una comparecencia, que vaya comparecencia, si eso es una comparecencia, que venga, ¿quién puede evaluar esto y analizar esto? Que venga, porque venga Dios y lo vea, como se suele decir, ¿no? Pues el mismo Dios que venga, y si eso son comparecencias, ya me diréis lo que es esto. Compareced para leer allí tres, cuatro, cinco folios, un relato de lo que es... Necesitaríamos, desearíamos más nivel en quien nos gobierna, o por lo menos un poquito más de trabajo, más empeño y más esfuerzo. Si su capacidad es mermada o está mermada, por lo menos con horas, con trabajo, con esfuerzo, un poquito de sacrificio, seguro que se documentarían mejor y serían mucho más coherentes con la historia, con los datos, con la realidad, para no decir barbaridades, que tienen por tierra, como en este caso, corporaciones y corporaciones de gentes de distinto credo político en un ayuntamiento. Decisiones unánimes y dictámenes y, de alguna manera, posiciones y consensos claves en el ayuntamiento, que, además, nadie ha denunciado de otra manera, porque saben el contenido, saben lo que ocurre, saben por qué ocurre. Otra cosa, que no exista la valentía para decir las cosas a quien haya que decírselas y como haya que decírselas. Y por eso algunos pagamos lo que pagamos por donde lo pagamos. Siempre por la vía política, además, gracioso, ¿no? Por eso me permito. No es lujo. No me voy a permitir el lujo. Lo dije en el Pleno y lo digo ahora mismo y quiero que ustedes se lleven una copia de lo que ya está presentado en el ayuntamiento. Y dice así, al excelentísimo ayuntamiento de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, con DNI 26, ta, 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 concejal, portavoz del Partido Político Linares I, a su vez como alcalde saliente, solicito a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Linares y específicamente al equipo de gobierno compuesto por Partido Popular, Ciudadanos y CILU, la creación de una auditoría durante el periodo de junio de 1999, que va en ese periodo, a junio del 2019, en el cual fui alcalde de esta ciudad. Aún sabiendo lo poco habitual de la iniciativa que aquí expreso, porque no es habitual que un alcalde saliente pida una auditoría anterior de su periodo, seré el único, seré la excepción que confirma reglas, no sé si hay algún caso más por ahí. Pedir una auditoría o una investigación, una comisión de investigación, como quieran llamarlo, me da igual, para que se vea, se sepa la responsabilidad y se delimite responsabilidades de todo el mundo, sea político o sea funcionario, que es lo suyo, ¿no? Y como digo, aún sabiendo lo poco habitual de esta iniciativa, lo entiendo o la entiendo absolutamente necesaria para corresponder a un deber personal con los ciudadanos de Linares en aras de la transparencia. Porque yo sí quiero que se sepa todo. Los demás vamos a ver cómo actúan ahora. Y para que tengan conocimiento, como es natural, todos estos ciudadanos de Linares y ciudadanas de Linares, de las acciones llevadas a cabo dentro del contexto político y técnico-administrativo, que era lo que les decía. Porque aquí no solamente los políticos tienen un papel, pero hay un contexto técnico-jurídico-administrativo de gestión del día a día en un municipio que corresponde a técnicos de distintas índoles y en distintos departamentos o servicios que también tienen un juramento hecho. Y en segundo lugar, para corresponder a un compromiso, como digo, personal, para mí importantísimo, que para mí es importantísimo como salvaguarda de mi honor para con los y las linarenses. Así es que pido y quiero que se haga una auditoría de todo el periodo, al menos, en el que yo he estado. Y quien tenga que hablar, que hable ahora, os callen para siempre. Porque yo todo lo que he hecho ha estado consensuado, absolutamente consensuado. Y yo me responsabilizaré, al igual que los demás políticos, del ejercicio de mis funciones, de mis obligaciones, de mis decisiones. Los demás también, porque si echamos vista atrás, y lo estoy pidiendo en mi periodo, a mí me gustaría pedirlo desde el principio de la democracia. Pues estoy pidiendo desde mi periodo, porque soy yo quien puede pedir desde mi periodo, aunque también como miembro de la corporación podría pedir de otro periodo. Pero lo que no se puede decir ni hablar es en barbecho y decir, no, pero eso después de decir, decía la actual concejal de Hacienda, no, si el ayuntamiento está muy bien. Por supuesto que está bien. Y si no, que se lo pregunte al interventor. ¿Cómo en los últimos años se ha ido recuperando? ¿Cómo se pagan las nóminas? En ningún caso en estos 20 años había ningún problema con las nóminas. Los proveedores cada vez cobran mejor o a más corto plazo. Y nuestras deudas las hemos ido eliminando y totalmente pagando. Pero llega el punto en que habla de los intereses de demora por determinadas cuestiones de carácter urbanístico todas. Y decisiones como es natural de la Departamento del Servicio de Hacienda. A nivel político. Pero ahí también hay un servicio técnico detrás de todo eso. Políticos son los últimos que ven las cosas y los últimos que firman. Con el visto bueno, además del técnico. Que sepáis que con el visto bueno del técnico siempre. Normalmente, si eso no fuese así, existiría una anomalía importante. Por lo tanto, esto es algo que no tiene vuelta de hoja. Y quiero que lo decidan. Los que no pueden venir aquí con el atrevimiento de la ignorancia de saber y echar por tierra al montón. Y estoy sacando la cara, yo, estoy dando yo la cara, yo no tenía por qué hacer esto, ¿eh? Estoy dando la cara por muchísimas personas de distintos credos políticos, de ese ayuntamiento, de muchísimas corporaciones. Supongo que ya son 100, para que venga alguien a decir barbaridades que lleva cuatro meses. Que además se permite el lujo de criticar que hemos gestionado poco los 12 y pico millones que les dejamos. Que están en bandeja, precisamente, y ahora lo sufrirán ellos por muchísimas, bueno, podría haber otros motivos también generadores de ese retraso, que son de mucha índole, ¿no? Incluso de los mismos organizadores que te cambian normativas, de que se paraliza también cuando hay elecciones en Madrid y se paraliza todo aquello. Los cambios de gobierno también paralizan una barbaridad. Ahora, lo que pasa es que cuando se trata de echarle la culpa al que más cerca tiene o al que ha pasado, es muy fácil. Y eso enturbia las más básicas reglas de la objetividad, de la imparcialidad y, sobre todo, de evidenciar la realidad. Eso, ni más ni menos. Todas esas cosas que se producen, yo cuando llegue el momento, porque ya no vamos a hablar así en general de las cosas. Oye, ¿qué tal? Pues no, específicamente. La próxima rueda de prensa que vemos aquí va a ser del EDUCI. Venía a justificar eso, porque han recortado el EDUCI, la aportación, el EDUCI lo han recortado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde ha salido? ¿Qué es lo que han recortado? ¿Lo iremos viendo? No se preocupen. Pero, además, atribuyendo a los demás y, además, si eso está basado en lo que han pedido los ciudadanos, los que creemos en la ciudadanía, los que creemos en la gente y gobernamos, hemos gestionado para las personas, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Pero eso sí, con nuestras mejores disposiciones y mejor voluntad. Seguro, 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 que más y mejor que la que yo estoy apreciando ahora mismo en los que están, que gobiernan de espaldas a la ciudadanía. Que les da igual la comunidad educativa o parte de la comunidad educativa. Que les da igual las asociaciones, los colectivos y demás. Que les da igual cientos de mayores que no tengan talleres. Pero no les ha dado igual contratar una agencia de comunicación para marketing, publicidad y mejorar la imagen del equipo de gobierno. Bueno, eso, eso, para mí, eso sí que es delito para mí. Delito contra la humanidad, contra la ciudadanía, contra la vecindad, entre comillas. No está tipificado en el Código Civil, claro que no está tipificado. Pero eso es delito contra la vecindad. Han paralizado totalmente porque mencionó el mercado de abastos. Lo han paralizado si el mercado de abastos lo que tenía que estar ya es culminando la obra. El de la fruta y la hortaliza. Tenía que estar culminando la obra en dos o tres meses. Debería estar terminado para enero, febrero, como máximo. ¿Por qué no lo han hecho? Y todo eso estaba planificado, estaba totalmente planificado. No, dice, no, es que no estaba bien planificado. No, no, no. Que habéis recortado y a vuestro antojo habéis dicho esto aquí, esto aquí, esto aquí y lo habéis retocado. Calla ustedes con su responsabilidad. Si es que todavía no criticamos ni eso porque todavía no se puede, se puede cuantificar en número, matemáticamente, pero no se puede cualificar qué acciones no se van a realizar con el EDUCI. Y nosotros teníamos un compromiso. Ya habíamos tenido que reestructurar cuando perdimos cinco millones de euros que nos quitó los responsables del PSOE, la Diputación, incluso con la complicidad de los que hay aquí. Y el silencio de los que ahora, del representante, del señor Campos. El silencio, del señor Campos, desde Sevilla, la complicidad de doña Pilar Parra y la autoría del señor presidente de la Diputación, señor Francisco Reyes. Además del del AITI, que todo el mundo lo sabe y que ya vino después, ¿no? También. Por eso, os decimos que esa manera de gobernar no es la que nos parece correcta, ni mucho menos, y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Yo, en mi caso, he planteado lo que creo que tenía que plantear, en todo caso y a todas luces. Y quien venga detrás, pues que arree, ¿no? O que venga detrás, pues que sean… Y ahora lo que pido es que a los demás, si son capaces de pensar eso, incluso sus socios de gobierno, de quien expresaba estas cuestiones, en la comparecencia, la peor comparecencia que he visto en mi vida, si es que eso se le puede llamar así. Y la más prepotente y la más soberbia, vamos, una cosa… Pues lo único que puedo decir es que a ver si los demás son capaces de mantener eso. Sus socios de gobierno han estado gobernando este ayuntamiento en el último año. antes de las elecciones estas. Sus socios de gobierno. Todos conocían, todos, porque todos estaban en todo. Todos y todas estaban en todos los lugares, en todos los órganos, en todas las comisiones y, además, de hecho, Hacienda estaba en manos del Partido Popular el último año. Y se calla Ángeles A. cuando dice, le escucha eso a su socia de gobierno decir esas cosas. O el señor Roldán, que estaba al lado, se calla cuando oye decir esas cosas. Todos ellos han estado, han sido decisiones unánimes con lo del EDUS y con… Todo el mundo sabe que ha sido con los ciudadanos, las actuaciones. Y, además, para eliminar problemas de todo, toda Linaria, aunque estén allí abajo, barreras sociales, barreras económicas, barreras sociosanitarias, sobre todo, y saludables. Es una cosa, un proyecto que hay que hacer desde hace años que había que tener, desde el último siglo. Si es que tenía que estar hecho hace 50 o 60 años, canalizado eso. Esa rambla, eso es una rambla. El arroyo de Periquito Marcheo es la rambla que llaman lo de Levante o lo de la costa. La rambla, pues es una rambla nuestra donde va toda la salida de Linares, de las pluviales y de las aguas negras, las blancas y las negras. Por cierto, hablando de agua, a ver si puede ser, hombre, que se tomen en serio el proyecto ese de reserva de agua, que no sabemos lo que pueda pasar en años venideros de sequía. Y es un proyecto que está muy avanzado. Vuelvo a recordárselo. Que se ocupen de estas cosas más que de las fotos. Que no dejen tirar ni a la gente mayor ni le den la espalda a la decisión del pueblo. Pero es que además el otro día que se votó en pleno, ahora lo explicará Juana, pero se votó en pleno si se hablaba de eso o no. Y no era importante. Cualquier estupidez que lleven será importante. O sea, los talleres de un montón de personas, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestros tíos, eso no son importantes. Y se votó que no, era prioritario eso. No era de urgencia. Tratar ese tema y hablarlo. ¿No os dais cuenta qué despecho? ¿No os dais cuenta, cuando hablo de prepotencia, y qué desprecio a las personas? A mí lo que más me duele es el desprecio que hacen a las personas. Este grupo de políticos mixtos, este gobierno mixto, que cada uno va por su lado, que no quiere saber nada del otro, del otro, del otro, pero de sí mismos sí que se ocupan. Y aquí venimos a ocuparnos de la comunidad. Nuestra obligación es, con mejor o peor decisión, con mejor o peor capacidad, pero darnos, entregarnos a la ciudadanía. Y eso no solamente no lo estamos viendo, sino que vemos que se está tratando a patadas. Eso sí, mucho paripé, mucha imagen, mucha foto, pareciendo, pareciendo. Aquí no hay que parecer, hay que ser. Y se está donde hay que estar. Y se trata y se habla de lo que hay que hablar. Que no engañen más a la gente. Y yo hago un llamamiento a los linarenses. No os dejéis engañar. Que es que además esto es como todo. Se utilizan muchísimo todas estas cosas. Y al final, pues, a veces la verdad no es la que prevalece. Extremar vuestra capacidad de análisis. Vuestra capacidad de evaluación y de juiciamiento de las cosas. Informaros bien de las cosas. Que es de lo que se valen. Quien quiere manejar y manipular al pueblo y a la gente. Del desconocimiento y, sobre todo, de los juegos, malabares y de otros entretenimientos. De este equipo de gobierno. Una actitud que sigue siendo prepotente, altanera, soberbia. Una actitud que no solamente está teniendo ya con nosotros, sino con los propios ciudadanos y ciudadanas que los están sufriendo. Cuando tienen algún asunto que tratar con ellos y se encuentran con que o no son recibidos o tardan mucho tiempo en recibirlo o simplemente dicen que no tienen nada que hablar con ellos. Ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas que, por otra parte, son los que pagan nuestro sueldo. En algunos casos, desorbitados, como ya saben ustedes. Fueron muchas las cosas que pasaron en el anterior pleno. Pero hubo una, especialmente, que nos dolió bastante, nos llenó de impotencia y de malestar. Y, de momento, no se nos ha quitado. Y me refiero al momento en el que hubo que votar la urgencia de una moción que llevaba un partido político para que continuasen los talleres de personas mayores. Como ha dicho hace un rato mi compañero, para ellos no es urgente ni es importante que más de mil personas estén metidas en sus casas sin poder disfrutar de unos talleres que anteriormente sí disfrutaban y les venían muy bien para ocupar sus horas de soledad. Y porque les viene bien, como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión, a nivel físico y a nivel psíquico. No solamente no votaron la urgencia, es decir, no, perdón, votaron la urgencia, pero votaron negativamente, no querían tratar esa moción. Sino que nosotros que teníamos registrada una pregunta al respecto, queríamos que volviese a dar explicaciones, ya que las que había dado anteriormente la señora concejala de bienestar social no nos había sido suficientes, la dio de manera pública, pero queríamos que la diese allí en el pleno. Pues vuelvo a decir exactamente lo mismo, que son unos talleres que se van a reestructurar, que piensan que no son necesarios de momento los que están o que van a hacer unos nuevos. Y que nosotros creemos que efectivamente se podrán mejorar, se podrán reestructurar, pero que eso no tiene nada que ver para que se suspendan, porque, como digo, hay más de mil personas que están metidas en sus casas y, además, hay 15 monitores que están ahora mismo desempleados. Esa es la manera de dar trabajo de este ayuntamiento de Linares. Ellos decían que venían a dar trabajo, pero lo primero que hacen es quitarse de en medio a 15 personas que tenían ahí una manera de ganarse la vida. Pero a mí me molestó especialmente, especialmente un momento en el que cuando yo estaba dando mi explicación, hablando de este tema, la señora concejala que yo tenía enfrente, la señora justicia, como todos ustedes saben, concejala de Hacienda, se estaba riendo literalmente. Ante mis palabras, ella se reía. Es una pena que los ciudadanos y ciudadanas no puedan ver en ese momento lo que pasa frente a nosotros. A mí me gustaría que algún día pudiesen hacer planos y viesen lo que sucede, porque se ríe literalmente en la cara de nosotros, es decir, se ríen en la cara de los ciudadanos y ciudadanas que nos han puesto ahí. Y lo pudieron comprobar las personas mayores que estuvieron allí sentadas muchas horas esperando una respuesta de esta concejala, esperando que, bueno, pues que tuviese un detalle con ello y dijera, bien, se van a continuar estos talleres. Pues no. Una se ríe, la otra dice que en enero o en febrero, ya veremos si en enero o en febrero continúan los talleres o no, porque yo mucho me temo que no van a continuar cuando esta señora lo ha dicho. Lo que está claro es que el equipo de gobierno ni está a la altura de esta ciudad, ni la ciudad se merece al equipo de gobierno que tenemos ahora mismo. Que son tres partidos políticos que no se nos olvide. Partido Popular, CILO y Ciudadanos son los que están llevando a cabo esta serie de tropelías, están actuando de manera antidemocrática, quitándonos las palabras en los plenos, no dejando contestar. Se acaba la sesión cuando el señor alcalde dice, no se le da la palabra a las personas del público, que sí lo dicen el ROC, las personas del público cuando hay una sesión ordinaria, a un pleno ordinario y se trata de algún asunto en el pleno, que algún ciudadano o ciudadana quiera intervenir, tiene derecho a intervenir y el alcalde tiene que dar la palabra y no lo está haciendo. Pues como yo digo, de todo esto no es el culpable solo el señor alcalde, son los tres alcaldes, que son los portavoces, el señor Brice, el señor Isaac y el señor Caro. Como digo, estos señores que están cobrando sus 54.138 euros con 86 céntimos, y lo voy a decir, porque esa es la cantidad que le pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas, a cada uno de ellos. El nivel que están teniendo, como dije antes, no se ajusta, no está a la altura, lleva ya más de seis meses de gobierno y de momento lo único que estamos viendo no es solamente que no den trabajo, que ya aprovecho para decirle al Partido Popular que han pasado seis meses y los 3.000 puestos de trabajo que iba a dar todavía no se sabe nada, no solamente que no haya dado puestos de trabajo, es que ya, que se sepa, ya hay 15 menos con los monitores de los talleres. Y se han cargado los talleres, no atienden a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, aquí vienen usuario y usuarias de Bienestar Social diciendo que la señora Confejala de Bienestar Social no quiere atenderlos porque dice que no es su cometido. Yo esto es la primera vez que lo escucho, cada vez que lo, que lo, que lo escucho de alguien que viene aquí, a mí se me pone, que se me revuelve el estómago porque yo he estado en su situación, yo entiendo que es muy complicado, pero si hay una concejalía en la que el concejal tiene que estar permanentemente atendiendo al ciudadano es la de Bienestar Social. Llega gente con muchísimos problemas, muchos, y necesita tener al concejal o a la concejala atendiéndolo porque por lo menos algo más tranquilo cuando ese concejal o concejala le dan algún tipo de solución, se van. Pero la señora Miriam, como nos dijo a nosotros en el pleno, ustedes lo escucharían, ella se reúne con los directivos, es con quien se tiene que reunir. Pues yo espero que le pida el voto solamente a los directivos de las próximas elecciones municipales y no a todo el mundo porque no me parece que sea lo más normal. Y en definitiva, pues nada, hemos venido a denunciar y lo vamos a seguir haciendo permanentemente esta actitud que está manteniendo el equipo de gobierno antidemocrática, prepotente, altanera y sobre todo que no está a la altura que el pueblo requiere. Tienen que bajarse un poquito de donde se han subido, están en un pedestal muy alto, son concejales, pero eso no significa que estén por encima del bien ni del mal y que empiecen ya de una vez por todas a darnos el sitio que nos merecemos porque para eso nos han puesto ahí muchos ciudadanos y ciudadanas que podamos hacer una oposición decente y que sobre todo que se acerquen un poquito más al pueblo, que es lo que el pueblo les está pidiendo.